A todas luces hay una inercia y una prisa de los coordinadores de sacar esto cuanto antes para poderle bloquear al gobernador, su procurador y poder poner mi fiscal a modo. No hay otras palabras más que es lo que se está reflejando con esta prisa y sobre todo con los errores garrafales que se están planteando. Y la sorpresa que me llevo al darle una lectura somera. Que ya los nombramientos no los va a hacer el comité de selección. Ahora se están inventando un mecanismo donde se va a dar una lista y cada diputado va a poner, no dicen ni cómo, tres nombres. Y luego suman por 42 y los más votados son el nuevo fiscal general, el nuevo fiscal anticorrupción, el nuevo magistrado anticorrupción. Establece que dentro de los 10 días posteriores a la ausencia del fiscal general se van a elegir cuatro candidatos, ya no diez ni cinco, cuatro. Entonces yo ahí digo, dos del PRI y dos del PAN, ¿por qué un número par? No sé, debería ser impar por lógica. Y cada legislador votará por cuatro opciones de la lista remitida. Y esos cuatro se pasarán al gobernador para la terna. Tenemos un comité de selección que nosotros ponemos. Audiencia pública, perfiles, y el Congreso va a escoger nueve ciudadanos. Esos nueve ciudadanos van a diseñar la convocatoria y el modo de calificar. Y lanzan la convocatoria. Supongamos que llegan 50 perfiles. El comité de selección tiene en sus facultades elaborar la convocatoria, diseñar el mecanismo de evaluación y se acabó. Ellos nos van a decir cómo quieren que salga la convocatoria y cómo debemos evaluar. Llegan los 50 perfiles, va a haber ahí, pues, ilisaliturris, va a haber ahí galvanes, priistas, panistas, emesistas, de todo. Y luego los voy a enumerar por calificación del 1 al 50. Y en lugar de que la ley diga, agarran los mejores 5, nos dice, cada diputado escoge 4. Y luego el que más tenga, se le mandan al bronco. Entonces, nada más imagínense en la operación donde les dan línea al PRI y al PAN de que independientemente en los lugares, tú escoge el número 8, al 15, al 20 y al 49, como fue en transparencia. Y todos mis diputados del PAN van a votar por estos 4. Y todos los del PRI por estos 4, súmenle, salen los 4, y se le mandan al gobernador. Y el gobernador únicamente puede quitar a uno. Y me regresa una terna. Entonces, primera premisa. ¿Cómo aseguramos de que lleguen los mejores sin cola? No hay. Queda a discreción del voto. ¿De qué me sirve enviarle al gobernador 4? Si nada más puede quitar uno. ¿Dónde está el contrapeso del Ejecutivo? Le mando dos panistas, dos PRIistas, quítame el que quieras, me regresas dos y uno, o uno y dos, y a negociar los dos coordinadores más importantes. O sea, ya esto es descaro, cinismo, inventan como enchiladas, literalmente, procesos que al final es pantomima y al final van a ser dos personas de dos grupos, factores de poder, quienes van a poner al fiscal general, al fiscal anticorrupción, al fiscal de delitos electorales, al magistrado, y luego en un futuro a los demás entes. Aquí son dos o tres diputados que con su mente están redactando la mejor ley para Nuevo León, sin ir al Ejecutivo que nos proponga, sin ir con el especialista que nos diga los requisitos, al fiscal le dejan los mismos requisitos que cualquier magistrado. No le piden que sepa juicios orales, no le piden que sea experto en criminología, no le piden que tenga honestidad probada, siguen dejando la zoncera de que un delito sí, pero menor a un año no. ¿Qué es eso? Pues ya un procurador por ahí la libró y vimos que no funcionó. Lo vas a dejar igual. No podemos, la reforma más importante de esta legislatura, por la prisa de dos coordinadores y por un tema político, dejar al fiscal general más endeble en la historia. porque nunca me había tocado ver algo tan endeble, sin bases, sin requisitos, sin procesos, creas comités ciudadanos y no les das atribuciones. Son la nada jurídica. Ahí está el Comité Ciudadano. Oye, dale personalidad jurídica, dale atribuciones, dale obligaciones, ponle sanciones sin cumple. No, ahí está el pegosti, un parrafito, bruto. Ya tenemos un Comité Ciudadano. Me da temor, nos mayoritean, nos votan y olvídense de Procuración de Justicia de Nuevo León los siguientes seis años. Se va a caer todo.